Recibimos de nuevo al filósofo Miguel García Baró para seguir hablando sobre su pensamiento que ha dejado reflejado en su discurso de ingreso a la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Y también damos de nuevo la bienvenida a Antonio García Santes Mases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros también al profesor Miguel García Baró, que fue elegido hace unos meses miembro de la Academia de Ciencias Morales con un discurso sobre la metafísica y la prudencia, que tuvo la contestación del profesor Cerezo Galán, de Pedro Cerezo, y que ya el otro día hablamos en parte del discurso, en parte del inicio, del periplo biográfico, pero nos metimos enseguida en el gran momento de la discusión, que es el siglo XX, que significa el siglo XX, donde así como primera cosa, aunque después aparece mucho Levinas, diríamos de una forma un poco esquemática o pedagógica, pero no creo que vaya en contra del criterio último, ahí en este punto hay un García Baró completamente huserliano y completamente anti-heideggeriano, o sea que responsabiliza a Heidegger con una inteligencia como muy sobresaliente, pero a la vez de cómo era posible que hubiera producido ese tipo de empatía, de complicidad, de sintonía y de no arrepentimiento posterior, que es más gordo, es el debate con Jaspers, y el debate con Hannah Arendt, pero en qué momento él después dice, bueno, cómo hemos podido llevar esto a esta situación, qué ha ocurrido, etcétera, ¿no? Entonces ahí hablábamos un poco de todo esto y hablábamos de cómo ante esas experiencias tan duras, tan tremendas, pues si tú recuerdas, comentábamos el problema de cómo eso había influido, pues de cara a los que en un momento determinado viven el sumo mal, cuando ya estalla una guerra, cuando estalla la crueldad, cuando aparecen los campos y después ya lo que después significaba la experiencia del holocausto, etcétera, ¿no? Y tú que has trabajado tanto el pensamiento judío, también ahí influye mucho en el pensamiento judío, cómo recuperan ellos esa perspectiva, no sólo en el campo de la teología, no me refiero sólo a la dimensión política, que también es importante, si de ahí deben considerar que es imprescindible que tienen que crear un estado propio para salvaguardar la identidad judía después de la experiencia de lo que había sido la barbarie en aquellos años, ¿no? El antisemitismo, todo lo que significó, no, sino no sólo eso, que ya es un debate, pues Hannah Arendt y con Berlín y con muchos bastante complejo, de si debían mantener la identidad judía o si debían además, digamos, dar fuerza al sionismo, eso es un debate. Pero está el otro debate también, el teológico, ¿no? El debate de en qué medida es posible un mal tan absoluto, cómo Dios lo ha podido permitir, ¿es esta la refutación más clara de la existencia de un Dios bondadoso que se haya llegado a este nivel de crueldad? Efectivamente, bueno, sigamos ahí el tema donde lo habíamos dejado, cierto, es muy interesante. Yo quería algún toque sobre Heidegger, me parece necesario, antes de pasar a esto, porque Heidegger, aparte de que él lo haya labrado una especie de, como él dice, de obra de última mano, ¿no? Que sus obras completas están debatidas y tal. Ya hay en Ser y Tiempo, y esto lo vio, por ejemplo, Karl Leavitt, nada más terminar la guerra. El primer ensayo crítico en serio que se publicó sobre las consecuencias políticas de Ser y Tiempo, pues lo publicó Leavitt, ¿no? Y es que, claro, si se ve con cierto detalle Ser y Tiempo, ahí lo que se viene a decir es que para adquirir plena conciencia de lo que es la existencia auténticamente tal, propia, llegada a este momento de la historia es preciso haber atravesado por una vivencia que tú no la puedes suscitar a voluntad, pero que es la de la angustia, es decir, la experiencia, por así decir, de nada, si me permito decirlo muy rápidamente. Solo a partir de ahí puedes reconocer en serio lo que significa pensar, lo que significa realidad, lo que significa todo en el fondo. Y, por tanto, claro, si tienes una interpretación del ser humano que está tomada de niveles más superficiales, pues esa interpretación puede ser simplemente, yo que sé, el darwinismo social que había en aquel momento y que es un componente fundamental del nazismo, o pueden ser interpretaciones siempre relativamente superficiales hasta que no desciendes a este nivel en que se produce la angustia. Pero, paragrafo 38 de Ser y Tiempo, en el momento de la angustia no solo es que se te vuelve insignificante el mundo en el que estás trabajando, en el que estás tan a gusto todo el tiempo y tal, se te vuelve insignificante todo prójimo, toda apelación a cualquier ser humano o a cualquier personalidad, si quieres, divina. Eso es realmente terrible. Eso supone que, mientras no has llegado a ese extremo de vivencia del nihilismo que superas de esta manera tan extraña, como decía Levit, sí, estábamos todos decididos, pero no había contenido para la decisión, porque lo único que habíamos era reconocido esa situación, y a continuación Heidegger, claro, no nos puede decir que hay ninguna apelación al bien que venga de ninguna fuente intersubjetiva del amor, tema absolutamente faltante en Ser y Tiempo, y claro, eso significa que a lo que en realidad estás abandonado es a la historia misma, y no tienes ninguna posibilidad de criticarla en serio. O sea, más bien, es al contrario. Tú ves qué posibilidades están dadas en la cultura, por ejemplo, alemana de esa época, y quisieras realizarlas hasta el extremo. Miras luego al partido del que te has hecho, al partido nazi, tú quieres ser, como sabes, el Führer de las universidades alemanas, ¿no? Y entonces miras al partido nazi y ves que no, que es más superficial que eso. No que tú seas más nazi que los nazis, es que tú quieres llevar una determinada, digamos, hermenéutica de la cultura alemana hasta su final, él decía europea más que alemana, pero en fin, también, mientras que los partidos que de alguna manera han notado algo por el estilo con los que tú tienes más afinidad, pues se quedan cortos y se dedican a otros asuntos que no son esos. Ese es el problema Heidegger, pero claro, si se plantea así, lo que ahí se dice, vamos, es una de esas filosofías en donde no hay ninguna salida hacia lo ético propiamente dicho, y desde luego tampoco hacia la trascendencia, lo escatológico, la resistencia radical, a la historia, nada. Es imposible, realmente. Y yo creo que eso es muy evidente en ser y tiempo, aunque siempre Heidegger borra un poco las huellas, claro, porque al final pues es que tiene que acudir al obispo de Freiburg a ver si le salva de la desnazificación, en fin, siempre ha preparado un poco el camino de poder salir, ¿no? De hecho, le salvaron los comunistas franceses que fueron de los más ingenuos con él, ¿no? No solo en Bofré, que no era marxista, pero luego vinieron los marxistas y salvaron realmente la obra de Heidegger para la cultura europea en general, ¿no? Bueno, yo creo que eso es un hito muy, muy importante, porque eso ha decidido muchísimas cosas en la filosofía posterior. Pero, por ejemplo, por volver a nuestro joven Levinas en su época del cautiverio, que son unos diarios que hemos traducido mi mujer y yo, pues hay un apunte en que dice o Heidegger o Jota, o Heidegger o judaísmo. Es decir, soy discípulo de un genio, pero este genio es un nazi, ¿qué hago yo? Es decir, claro, no es solo Heidegger, sino que, como tú has recordado muy bien, es lo mejor de las tradiciones resistentes de la iglesia protestante o también de alguna parte de la iglesia católica. Por eso a mí me ha interesado mucho ese texto de Emil Fackenheim, que siguió siendo un judío del exilio. No se retiró a Israel hasta que no se hubo jubilado, ya murió en Jerusalén, pero su vida no fue así, como la de Levinas, judíos de la Galut, del exilio, no suben a Israel. ¿Por qué Fackenheim? Bueno, reparar el mundo, ¿no? Es un libro realmente muy interesante. Reparar el mundo, miren, esto tiene muy mal remedio, eso, el cementerio del futuro, etcétera. Pero solo podemos echar mano de aquellas cosas que permitieron la resistencia en el momento de máxima persecución. Esas son las que tienen valor, porque ahí mostraron un grado de arraigo en esfuente de lo real, siempre un poco misteriosa, que para un heideggeriano quedará siempre velada por la furia de la historia, por el ruido de la historia, por el triunfo en la historia, tradiciones románticas, hegelianas. Y que tiene el problema de la memoria y el olvido. Es decir, es un problema tremendo, ¿no? Porque, claro, de alguna forma, la reconstrucción de lo que es Alemania, posteriormente la era de Náuer, ¿no? La era de Náuer. Claro, es la idea de que, bueno, de alguna forma enseguida viene la Guerra Fría, enseguida hay una utilización por parte de Estados Unidos, de parte de la inteligencia tecnológica, militar, servicios secretos, de Alemania, y hay la idea de, ¿qué hacemos aquí? Que se quede en una potencia rural, no vamos a hacer que sea, porque si no hay que contener esto frente a la Unión Soviética, plan Marshall, y entonces la idea es, nos lanzamos a crecimiento económico, pero sin hacer el duelo con el pasado. Tarda mucho eso. Tarda la generación posterior, ¿no? Tarda en la generación y empezar a darle vueltas a todo eso, de lo que eso significó, ¿no? ¿Cómo cuesta? Por ejemplo, ahora van sacando cosas interesantes, ¿no? Más de lo de Bonhever, pues biografías que han salido sobre Hannah Arendt y otros, ¿no? Entonces ahí aparece, pues cómo continuamente cuando surgió lo de Eichmann, pues inmediatamente parte de la sociedad alemana, por fin alguien responsabiliza también a los judíos. Decía, una parte como diciendo, no queremos saber, porque yo no quiero mirar y tal. Mira que esto ha dado, ¿verdad? Pues elementos, ¿no? Los amnésicos, esta obra que ha salido muy interesante. O sea, hay ahí una dificultad, pero yo creo que tiene que ver la dificultad con el problema último, que es el problema. Si tenemos el recuerdo del dolor, podemos decir, bueno, vamos a echar al olvido el dolor y centrarnos en lo que realmente es el futuro, la prosperidad, el crecimiento económico, no hagamos el duelo. Hay algo de eso, porque la verdad... O la posición contraria, es decir, no, vamos a recordar, porque de alguna forma esto nos puede dar un tipo de esperanza, de futuro. O sea, hay una cosa que Mech dice, que la gente no canta, me dice de pronto, ¿ustedes se han dado cuenta que en el curso fundamental sobre la fe de Runner no hay ninguna referencia a Auschwitz? Claro. Es una frase que parece, no dice nada, pero lo dice todo. Es decir, que es verdad que el tipo de elaboración posterior, eso era un tema, pero no se consideraba como ocurrió después a partir de ese tipo de planteamiento de Mech, la recuperación de Benjamin, etc., como algo como muy central. Y eso pues tenía que ver también con cómo era la sociedad alemana, tenía que ver con el peso que seguía teniendo Heidegger, pero tenía que ver también con la idea del crecimiento. Es decir, que ahí hay un punto, es decir, hago el duelo, pero con la esperanza de que haya algo después que recomponga, que permita mantener un tipo de memoria que no sea solo pasión, sino que sea una esperanza, resurrección, etc. Sí, sí, pero en realidad han sido los teólogos alemanes, los cristianos que has mencionado ahora, también Taubes, también es decir, la gente que recuperaba a Benjamin después de la guerra, pero no tanto la filosofía alemana. Pero no tanto la filosofía. No, si yo, hombre, no puedo hacer ningún diagnóstico así brutal, pero la verdad es que la filosofía alemana hoy es muy poco significativa. También a ella se le ha quebrado el espinazo en todo este asunto. Entonces, yo creo que hoy, no sé, la única actividad filosófica en Europa probablemente es París, un poco más, pero filosofía alemana interesante no hay. No ha podido volver a verla, realmente. Cuando ha venido la resaca de todo eso, porque mi mismo maestro alemán era un hombre que estaba comprometido con el diálogo con los franceses, él era protestante, había intentado ser más o menos resistente, pero había tenido que estar en el frente ruso y lo había sido prisionero allí, etcétera, etcétera. Pero su maestro era rota, que también tenía vínculos con el nazismo, aunque fueran más discretos. No había sido el caso Heidegger, pero los había tenido. Entonces, para mi propio profesor Funke, aquello era una tremenda confusión, en donde uno acude a Husserl, que estuvo al margen, realmente se mantuvo moralmente con extraordinario vigor, en esa especie de fe en la razón, que para él era Dios, de algún modo. Entonces, un Dios que había que probar que existía si hacíamos una verdadera racionalización del mundo histórico. Y entonces, bueno, pues esa es una raíz a la que uno se podía atener, porque era a la vez alemana, propiamente dicha, pero era como judeocristiana también y permitía una especie de gran nicho de confluencia del que yo creo que vivía Funke, espiritualmente. Pero, de hecho, han pasado unos años más y, bueno, el símbolo es este, es el cierre de la cátedra de Husserl y Heiden en Freiburg, que se ha producido hace dos años, año y medio, ha desaparecido. Y ahora, pues hay, bueno, filosofía del lenguaje, un poquito de filosofía política, pero no muy radical. La gente que ha reemplazado a aquellos profesores, por ejemplo, en el caso mismo de Mainz, donde yo me formé, pues son gente que no llegan a... En fin, no puedo, no quiero decir nada contra ellos, pero que no están en absoluto a la altura de aquellos personajes que entonces eran, como tú dijiste el otro día, eran tipos excéntricos, lo que debe haber en una universidad, tipos raros dedicados a lo suyo. No, pero tiene que ver con el debate de los historiadores. Es decir, que ahí el debate entre Habermas y Nolte, etc., reflejaba una cosa como profunda que se intensifica a partir de la caída del 89, a partir de la unidad alemana. Entonces, a partir de ahí sí hay una reafirmación de intentar, hombre, con sus claroscuros, la identidad nacional. Y, efectivamente, es donde, claro, esa perspectiva de lo que llamaba Habermas la tradición de las élites, ¿no? La idea de que de pronto hay que no quieren hacerse cargo de ese pasado. Y mira que se lo va diciendo esa generación. Fuera Cole, o fuera Helmut Schmidt, o fuera Habermas que todavía vive. Oiga que no, que la vivencia que hay de lo que hemos hecho ha sido muy gordo, que no podemos actuar así con los griegos, o no podemos actuar así, que mire que no es un problema puramente de lógica económico-financiera, que aquí estamos, es un problema que afecta a las identidades, pero ellos se van dando cuenta que sí, que eso va perdiendo, que va teniendo, que después ya cuando va surgiendo el tema de los refugiados, es un debate que tiene mucho que ver con el tema que está en tu libro, el tema de la identidad de Europa. ¿Qué entender por Europa? Es decir, claro, entender por Europa, pensar en entender Europa sin tener en cuenta la barbarie, pues es que no es manera, claro, no hay manera, pero claro, hay que retomar ese tipo de tradiciones previas, y ahí es donde volvemos a abocar a la tradición judía, que es una tradición rica en esa perspectiva de planteamiento, y ese problema que estábamos dejando, es decir, el problema de en qué medida la propia realidad del holocausto pone en cuestión la propia existencia, la propia afirmación de un dios, es decir, porque no es lo de la cosa tradicional de Epicuro, sino es haber llegado al sumo mal, y eso, ¿qué significa? Tú que le has dado eso tantas vueltas, ¿cómo lo ves? Sí, porque desde luego, de entrada, habría que decir, hombre, un dios que se revela en la historia, pues queda prácticamente cancelado ante este acontecimiento que no se puede interpretar providencialmente de ninguna manera. Sabes que hubo toda clase de posiciones, de hecho, yo le he dedicado un libro completo a este asunto, La compasión y la catástrofe, compasión es el tema de Herman Cohen y catástrofe es la Shoah, y entonces ahí hay todo un abanico de pensadores. Bueno, ¿es Hitler un instrumento en manos de Dios? Bueno, eso no se puede decir de ninguna manera, ¿no? Pero al principio sí se dijo. ¿Lo era en el sentido de que tendríamos todos que haber sido sionistas y no lo fuimos? ¿O justo al revés? ¿Lo era porque el sionismo ha sido el error fundamental que ha cometido el judaísmo contemporáneo? Son unas grandes preguntas, ¿eh? Sí, verdaderamente. Y entonces, dentro de ese gran abanico de cosas, hay, bueno, de nuevo un poco casualmente es Levinas, pero no es que sea tan tan importante quizá Levinas en este horizonte, hay la famosa cuestión en la que comentando un fake, que es un mensaje que presuntamente deja en una especie de ranura del gueto de Varsovia en una pared, el último resistente cuando va a morir y tal, en que proclama algo que es verdaderamente fuerte, duro teológicamente, ¿no? Se dirige a Dios como Job, pero le dice no te puedo amar después de lo que está pasando no te puedo amar, pero amo tu Torah porque me ha condenado a estar del lado de las víctimas y me ha impedido estar del lado de los verdugos. Es verdaderamente un texto deslumbrante que comenta Levinas que lo aceptaba hasta cierto punto Levinas. Amaba más la Torah o el Talmud y no por tanto la relación directa con Dios sino la relación social como religión que era un tema que estaba ya en Cohen pero al que ahora se le da un valor nuevo. Claro, eso es esencial y yo creo que ahí hay un punto de confluencia pero Levinas no quería. Pensaba que el cristianismo en realidad había hecho tales concesiones a lo pagano que claro, pues había si no conducido a pero no evitado suficientemente lo que había ocurrido. Pero en el fondo hay una coincidencia extraordinaria entre Levinas y estas tradiciones tan interesantes del cristianismo que claro, tuvieron que también vivir una purificación. Porque de alguna forma tiene que ver con dos cosas que ahí planteas en tu reflexión final del discurso cuando vas hablando del nihilismo, vas hablando también de ese mundo de la posmodernidad, todo ese mundo que es un poco algo siempre recuerdo también otro maestro jesuita que murió hace el año pasado Tornos, que él recordaba mucho esa frase que era muy de él y decía siempre vamos a ver cuando siempre en la fenomenología existencial se hablaba de las situaciones límite, muy cafalena la muerte, la culpa, la enfermedad, entonces decía bueno, estas son malas noches en una mala posada, no podemos pensar lo humano siempre desde ahí solo con la situación límite, hay que pensar y él abrió mucho a lo de la sociología a la vida cotidiana, a la sociología urbana, a los contextos culturales, la diferencia entre Occidente y las otras culturas, muchas cosas, pero hay dos cosas que dices tú ahí muy relevantes para esto, una es en qué medida en el bienestar, en la satisfacción, cabe que haya noticia de Dios, y en qué medida lo contrario, entre las experiencias duras de culpa, de arrepentimiento, de vergüenza, es donde vuelve a aparecer, y las dos cosas me gustaría que las comentaras, porque efectivamente la primera responde un poco también a lo que vivió la cultura europea, la cultura europea dice, bueno, esto ha sido tan absolutamente espantoso, de que dos generaciones hayan ido a una guerra del 14 al 18 y otra del 39 al 45 y en medio haya habido una guerra civil en un país como España, la tomen ustedes o no como un anticipo de la guerra mundial, que ahí hay una discusión gravísima, o grandísima, o enorme, intensísima, pero de alguna forma conectada con todo aquello, y sin embargo, después, bueno, el bienestar, el bienestar, el consumidor satisfecho, ya por fin, un poco la idea del agnóstico instalado, que decía Tierno, no echa nada de menos tampoco a Dios, es decir, instalado en la finitud, esta idea un poco de decir, bueno, el humanismo del bienestar, y tú dices, ahí, ahí, esta especie de diversión, de entendimiento, impide que surja, pero a la vez la otra, cuando ya la experiencia es tremenda, la experiencia del dolor, la experiencia de la vergüenza, ¿eso cómo puede interpretarse si no hay algún tipo de elemento religioso? Es bien complejo eso, habría que partir de una cosa que me gusta mucho que dice Imre Kertes, que claro, cuando se nos plantea la cuestión del mal rápidamente decimos misterio del mal, no, el misterio es el bien, eso es fundamental, pero claro, para que el bien brille con toda su fuerza, el pobre ser humano, la verdad es que necesita ir haciendo experiencias que lo trastornen profundamente, las que trastornan profundamente son igual las experiencias de enorme plenitud de bien y de sentido que las experiencias contrarias, lo que pasa es que claro, en el contraste suele reconocerse una cosa y la otra, por ejemplo, para que uno se abra realmente a estas experiencias de amor intersubjetivo potente y tal, seguramente tiene que haber antes algo así como un recorrido un tanto estético en el sentido del mundo, en la belleza de las cosas, en haberlo leído todo, haber visto todo, haber tal, pero no filosofas por vergüenza, filosofas más bien por curiosidad o por tal, llega un momento en que comprendes que, no sé, tus responsabilidades inmediatas, morales y también las políticas se van imponiendo porque tú estás en cierto modo dañando con tu egoísmo lo que tienes a tu alrededor y no eras antes sensible a eso. Que seas sensible es un acontecimiento que no se puede deducir claramente. Algunos de estos filósofos de los que hemos hablado lo llaman revelación, o sea, ¿por qué de repente entras en la conciencia del imperativo categórico o del amor intersubjetivo? Es que eso no está. Tú has amado de un modo mucho más egoísta, más eso erótico, sensible y ha sido para ti invisible el dolor de los demás y de repente eso se manifiesta. Es muy difícil que no sea a través de una vivencia de culpa no insana, insana, pero es muy difícil. Entonces, trazar una genealogía de esas experiencias que son, yo las llamo más bien las irrupciones del misterio, de los misterios en la vida. No creo que haya solo uno, si hay irrupciones de lo misterioso, que es lo que tú no puedes prever y lo que cuando pasa ya no lo puedes olvidar. Y ese es un tema central porque es el gran tema filosófico de la alteridad, que ha sido lo que en filosofía no ha entrado hasta muy tarde, por lo menos en la filosofía moderna, que es la que a mí menos me gusta. porque se ha confundido muchas veces el mal con lo otro y no es así. Lo otro te llena de ansiedad, pero no te llena de angustia, no te llena de miedo, no, te llena de ansiedad simplemente. Recuerdo un escrito tuyo hace años, cuando hablabas como te habías encontrado con Popper, entonces veías como el jardín aquel entorno a Popper y tal. Entonces Popper te decía muy en esa tesis de los liberales, bueno, vamos a ver aquí a parar ya con la queja, con el lamento, estamos en el mejor, no de los mundos posibles, pero de los que hemos conocido, se ha producido el progreso. Entonces, claro, y de alguna forma esa tesis pues ha tenido mucha potencia recordando lo anterior, o sea, es un poco la victoria de Kelsey en frente a Carl Smith, y bueno, lo mío será poco, será el pluralismo, pero por lo menos ha habido tolerancia, ha habido cierto respeto, ha habido por lo menos instituciones donde ustedes discutían, lo otro ha sido un combate verdaderamente vencer o morir, de absolutos y tal, todo eso ha funcionado, ¿no? Y ha tenido su perspectiva, bueno, ha tenido su planteamiento, pero claro, está conectado con lo otro, que no es solo el problema de, que es un problema de lo que yo veo la dificultad que tiene la culpa, no es solo el problema de que salir del solicismo, no es como salir del egoísmo, sino ser responsable de acciones que hayan podido ser atroces, entonces, unas semanas, uno que escribió un artículo, el hombre decía, bueno, pero vamos a ver, si yo, como dicen, yo comprendo que esto es tremendo, lo del País Vasco, cómo se recompone la convivencia después de lo ocurrido, pero imaginen si ustedes ponían el hombre, el escrito, era un teólogo, que alguien realmente haya matado, y que de pronto haya llegado a la conclusión de que no servía para nada, y que no ha servido para nada, y que su causa era una locura, cómo tiene el perdón si no puede tener el perdón de algo que vaya más allá, quién le puede recomponer su existencia si toda ella no es que se haya fracasado el objetivo, sino que a la vez ha sido verdaderamente aberrante, ¿no?, criminal. Fíjate el grado de reflexión que eso produce, es una reflexión que uno no puede voluntariamente suscitar, es extraño, te lo suscita la realidad misma de una más feroz, pero a mí me gusta pensar, soy en eso, pues platónico, incluso agustiniano, para que esa reflexión tenga éxito, tú tienes que tener dentro de ti esa extraña sucursal, esa alianza anárquica con el bien, ¿no?, que te dice, sufre, sufre como un becerro porque esto no tiene remedio, porque esto no, tú quisieras quizá estirpar eso, pero a la vez sabes que si lo estirpas estás perdido, entonces ahí tienes un punto en el que a lo mejor se puede emprender una cierta recuperación, una recuperación complicadísima, ciertamente complicadísima. Yo creo que en realidad es un tema filosófico, pero que se suele tratar como un tema religioso, en realidad yo creo que no, yo no veo que haya tantos temas que sean exclusivamente religiosos, yo tampoco lo veo, no lo veo. Bueno, pues con esta coincidencia, no sé si generacional, de experiencia de vida después de tantos años, llegamos al final de estos dos programas que hemos tenido con Miguel Barciávaro sobre el ingreso en la Academia de Ciencias Morales en su trabajo sobre la metafísica y la prudencia, que se puede descargar por internet y que es de gran interés para conocer y para ver un poco el periplo biográfico, los grandes problemas de lo que ha significado la modernidad, la España, España porque también hay alguna referencia, no mucha, pero Cerezo hace alguna más, hace alguna más en la contestación en lo que es la Europa del siglo XX y lo que ha sido todo ese tipo de perspectiva y en esta bella expresión, esa especie de llamada anárquica por lo menos a pedir el bien, a pedir el sentido, el fundamento, la conexión entre verdad, bien y justicia, es otra forma distinta de entender los trascendentales que le da una enorme vida, una enorme intensidad. Bueno, pues nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias.